¿Eso de que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueño? Miren esto, miren esto. Inversionistas avanzan hacia la meta de comprar más de 2.000 cuerdas de tierra costera de alto valor ecológico en Cabo Rojo. Miren esto. Esto es un pueblo, obviamente, costero, al oeste de Puerto Rico. Suroeste de Puerto Rico. Cabrón, mira todos los acres. Mira. Oye, que, para que sepa, esto aquí, ya estos terrenos han sido adquiridos. El anaranjado se identifica gran parte de los terrenos ya adquiridos por los desarrolladores del megaproyecto Esencia en Cabo Rojo. Y mira dónde están, papi. Pegados a los mangres en el agua. Hay un montón de esos territorios de adelante. No se supone que se construya. Eso es una. Ni que se vendan porque son dominios públicos. Dos, hermano, cuando dicen que del palo caído todo el mundo quiere hacer leña. Y, obviamente, estos últimos años de Puerto Rico, que lo repito, obviamente, del huracán María para acá, llegan mil buitres y ven oportunidades por Cabo Rojo. Pasaron terremotos. Pasó Fidona. Un montón de gente se fue. Entonces, todo se pone mucho más barato. Tú pasas todavía por el suroeste de Puerto Rico y tú ves como Aguánica, seguro, menos gente vive también. Que es que uno está en... Si uno no sale del área de San Juan, pero mucha gente dijo, mira, pues la oportunidad está en San Juan. Yo siempre digo que la gente del campo y del sur y otros sitios llega a San Juan y mucha gente que quizás se crió en San Juan, de repente, se van para Estados Unidos. Pero se ve, y eso es gente que, obviamente, ven una oportunidad donde pueden aprovecharse. De seguro, ya salió tan bien que ya hay gente política dándole contrato a gente. Jacob ya está involucrada. Más de 127 millones en unas 1.350 cuerdas de tierras costeras de alto valor ecológico en este municipio. Es un proyecto hotelero y de vivienda de lujo. Y tú me dices que es desarrollo porque va a haber gente de dinero que te va a decir, ah, papi, pero pues mira, mira Tulum. Van a hacer un Tulum allí, cabrón, que es gente millonaria viniendo o a vivir o de vacaciones. Y entonces nosotros somos empleados y súper bonito. Y obviamente el que va para Cancún a joderlo una semana dice, mira qué cabrón. Cancún está cabrón, Tulum está cabrón. Para ir una semana, pero para vivir ahí, ¿no? Y ahí vive gente. Y eso es lo que quieren hacer con Puerto Rico, como que, ok, ¿qué es el desarrollo? Hacer hoteles cabrones o que haya educación, que nuestros abuelos tengan médicos, que haya salud. Eso es desarrollo, que la gente cuando para no se le mueran los hijos. Entonces, te quieren vender este lado del desarrollo, como que mira, sí, van a dar trabajo en construcción y va a haber una gente feliz por un tiempo, pero a lo largo. ¿Y los bichotes no son borricuas? ¿Los inversionistas no son borricuas? No, no son de aquí. ¿Y pagan el 4%? ¿O no pagan taxes? Ok.